1630-2030, 400 años con nosotros. En medio del campo te quisiste quedar. La imagen de la Virgen de Luján entró de contrabando por el puerto de Buenos Aires. Luego fue llevada por el camino real hacia el norte. Su destino era Santiago del Estero. Un día cerca de las tierras de Luján, la carreta se detuvo y por la mañana solo emprendía su camino cuando una de las cajas de todo el equipaje era bajada de ella. Dentro de esa caja estaba la milagrosa imagen traída del Brasil, que vestida y coronada veneramos en la actual Basílica. Hoy somos millones los que todos los años nos acercamos a agradecerle y a pedirle. Dentro de unos años, en 2030, se cumplirán 400 años de esa alianza que marcó nuestra historia. Y así, paso a paso, acercarnos más a tu Hijo, Virgen Madre, te lo pedimos. Acompañe a este pueblo que es peregrino. Acompañe a este pueblo que es peregrino.